Comenzó a regir desde hoy en Villa Gornadar Valdez lo que es el descanso dominical. ¿Cómo se nota en el movimiento? Hay menos movimiento a comparación de otros domingos. Los super están cerrados todos. Y bueno, acá está abierto el bar y nosotros que tenemos que trabajar si un sitio todos los domingos. ¿Qué les parece la medida? Para mí bien, bien por los propios trabajadores, que a veces uno se merece tener descanso. La verdad, te juro que es una sorpresa para mí. La verdad que no lo sabía. Yo me venía con la nena y le digo, vamos a hacer unas compras y no, no estaba enterada. Bueno, mirá, yo digo que sí, que todos nos merecemos un descanso. Y yo pienso que si ellos lo necesitan, como nosotros descansamos, yo también. Bueno, a partir de hoy comienza a cambiar las costumbres, comprará el día anterior. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, porque si no, la verdad que fue una sorpresa. Pero bueno, estoy contenta, por lo menos tiene un descanso ella. Bueno, acá nosotros estamos parados, ¿no? Porque, bueno, trabajamos mucho con el supermercado. Creo que hay una desconformidad con los empleados del supermercado, porque ellos querían trabajar. Bueno, y acá lo ves, a esta hora, no sé qué hora es hora, nueve y media, qué hora es, las diez. Las diez de la mañana a esta hora estaría lleno, lleno y nosotros a full, estamos todos parados. Bueno, Roberto Leiva, comienza hoy a regir en Villa Gobernador Galo y lo que es el descanso dominical. Hoy comienza a ser efectivo la ordenanza que nosotros aplicamos en el mes de diciembre del 2014. Y bueno, hoy es el primer domingo que después de la última ordenanza donde modificamos el código de FATI, aplicamos sanciones para el incumplimiento de esta disposición. El supermercado de La Gallega y otras cadenas de supermercados Coti de la ciudad se han adherido y los empleados hoy se quedaron en su casa a disfrutar con la familia. Es importante que la tercera ciudad de la provincia sea pionera en reconocer los derechos de los trabajadores y bueno, para nosotros creo que es un logro muy importante.